Contra viento y marea Así voy caminando mil batallas ganando Pues tengo un capitán que es Jesús el Señor Contra viento y marea Contra viento Así voy por la vida mis canciones cantando De la gloria de Dios, del poder del Creador Ay despierta humanidad Escucha esta gran verdad Que este mundo fue creado Por la mano de Dios Por la mano de Dios Ay despierta humanidad Escucha esta gran verdad Que este mundo fue creado Por la mano de Dios Por la mano de Dios Contra viento y marea Así voy navegando Boga a boga mi barca No le temo al ancho mar No le temo al ancho mar Contra viento y marea Así voy predicando miles de almas ganando Para el reino de Dios Para el reino de Dios Ay despierta humanidad Escucha esta gran verdad Que solo hay salvación Si aceptas a Jesús En tu corazón En tu corazón Ay despierta humanidad Escucha esta gran verdad Escucha esta gran verdad Que solo hay salvación Si aceptas a Jesús En tu corazón En tu corazón Por América Latina se sanan los corazones Me acompaña un gran doctor que es Jesús el Salvador Levantando su bandera voy cruzando las fronteras Proclamando a las naciones que Jesús es el Señor Si necesitas sanidad, eres doctor de doctores Y si te encuentras sediento, eres la fuente de vida Y si te encuentras perdido, Jesús Cristo es el camino Si quieres saciar tu hambre, Jesús Cristo es la enfermedad Y si andas en oscuridad, Jesús el mundo es la luz Si necesitas perdón, Él te puede perdonar Arrepiéntete y verás Si quieres la vida eterna, eres el agua que fluye Para vida eterna La, 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 y la, la... Hola, muy buenos días. Esto es Tiempo de Despertar. Gracias a cada persona que en esta mañana se da cita con nosotros a través de este programa. Y bueno, es una mañana fría, todavía no se va el frío. Y bueno, pues hay que abrigarse si usted ya está listo para empezar sus actividades, ir a trabajar, ir a la escuela, hacer lo que, bueno, ya como costumbres en su vida. Pues bendecimos a cada uno y deseamos con todo nuestro corazón que la paz de Dios llegue a tu vida, llegue a tu familia y que este sea uno de los mejores días. Bueno, estamos ya, hoy es lunes, lunes 23 de marzo. ¡Wow! El tiempo va rapidísimo y bueno, le damos gracias a Dios porque nos da ese privilegio de estar a través de este medio llegando hasta tu hogar, hasta tu casita o donde nos escuchen para dar una palabra que aliente tu corazón, que te anime y fortalezca, como es costumbre ya de verdad, que sin Dios estamos totalmente perdidos. Pero es bueno que esta mañana podamos darle gracias a Dios con todo nuestro corazón, exponernos ante su presencia y decirle gracias, Señor, por este nuevo día. Gracias porque me permites levantar, porque me permites mover, porque ya me he despertado. Y bueno, mire, quiero comenzar con una porción de la palabra de Dios que se encuentra en el Salmo 18. Y mire, es un Salmo de David. David es un hombre que buscó a Dios con todo su corazón, que amó a Dios con todo su corazón. Y mire lo que dice el Salmo 18. Te amo, oh Dios, fortaleza mía, roca mía y castillo mío, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Si algo podemos hacer en esta mañana es confiar en Dios. En medio de todas las dificultades de esta vida, en medio de cualquier crisis, tenemos que confiar en Dios y tenemos que mirar a Dios sabiendo que Él tiene una respuesta para nuestras vidas. Así que disponga su corazón si usted está pasando situación difícil, porque bueno, la verdad, en este mundo todos tenemos situaciones difíciles en nuestra vida. Todos tenemos crisis. Y bueno, las crisis siempre nos sirven para volver nuestra mirada a Dios. Porque también dice la palabra de Dios en el Salmo 53, que nosotros no somos criados por nosotros mismos, sino que Dios nos creó a cada uno de nosotros. Y bueno, nosotros somos los que nos hemos desviado, nos hemos alejado de Dios, pero hoy es un buen tiempo para acercarnos a Dios. Así que le doy gracias a Dios por tu vida y porque bueno, estás atento para lo que Dios tiene en esta mañana para ti. Y espero que abras tu corazón. Y bueno, en esta mañana me acompaña Rodrigo. Rodrigo, muy buenos días. Muy buenos días. Es un honor otra vez poder acompañarlos esta hora. Y pues vamos a seguir adelante. Claro que sí. No, no es fácil levantarse temprano. La verdad que cuesta, ¿no? Cuesta. Es una disciplina, pero yo creo que estamos como David, ¿no? Estamos en este lugar porque amamos a Dios y porque tenemos una gran comisión que cumplir, que es extender el reino, que es llevar el Evangelio, dice la palabra de Dios, a toda criatura. Eso es cierto. Les voy a ser sincero. A mí me cuesta muchísimo levantarme temprano, pero cuando se trata de estas cosas, cuando se trata de la palabra de Dios, de poder tener el privilegio de compartir de lo que Dios me ha dado, porque me dio de gracia y yo tengo que dar de gracia también, me despierto prácticamente en automático. Entonces, para mí esto es una gran oportunidad, una gran experiencia y quiero ser parte de poder compartir la palabra de Dios. Fíjate que, Rodrigo, lo que dices es algo bien importante, lo que hemos recibido de gracia y hemos recibido tantas maravillas, tantas misericordias en nuestras vidas, que no nos queda más que compartirle a otros de que Dios es real y que Dios puede obrar en el corazón de aquel que se dispone a creerle, porque, bueno, algún día me gustaría que pudieras compartir el testimonio, porque tú tienes un gran testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida y pues siendo un joven, ¿verdad?, dijo, bueno, yo le digo al Señor sí y yo espero que hoy cualquier persona que se haya resistido por tiempo, porque no hay personas que se resisten y pues que hoy puedan decirle Señor, hoy es mi día, hoy es mi oportunidad y voy a tomarla. Y, bueno, yo sé que el Señor no se equivoca, Él tiene una palabra para nosotros y dice también su palabra, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Solemos endurecer nuestro corazón por la presión de la vida, por situaciones difíciles o a veces por el orgullo, por la soberbia o por pensar que nosotros tenemos la capacidad de salir adelante en cualquier situación. Pero la verdad, sin Dios solamente hay frustración, podremos llegar, lo hemos dicho en algún otro momento, al éxito, podemos llegar a la cúspide de decirlo, tengo todo y no me hace falta nada. Pero la verdad, yo estoy segura que Dios nos creó con un propósito, más que crecer, que estudiar, que hacer, tener éxito o formar una familia o comprar una casa, un carro, yo creo que eso va mucho más allá. La palabra de Dios nos dice que nosotros aquí somos extranjeros, no es esta tierra nuestro hogar eterno, dice la palabra de Dios que hay un lugar que nos espera, pero para eso tenemos que buscar a Dios con todo nuestro corazón. Y el día de ayer, estando en la iglesia Fuente de Vida, ahí en el Hotel Diana del Bosque, fue un domingo excepcional, de verdad. Le damos gracias a Dios porque habló fuertemente a nuestro corazón. Creo que desde la primera conferencia fue algo impactante. Ciertamente se nos habló de la oración efectiva, de poner nuestros ojos en Dios, y también la manera correcta de entablar esa relación con Dios, de poder hablar con el Señor como nuestro Padre. Es algo impresionante, la verdad, lo que vivimos el día de ayer desde que el Pastor Elio empezó a compartir el mensaje, tocó nuestro corazón, y creo que Dios en el transcurso de lo que va de este año nos ha hablado fuertemente acerca de arrepentirnos, para arrepentirnos y buscar el reino de Dios, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y también Dios comenzó a hablarnos acerca de la oración, y es algo que Él viene a confirmar el día de ayer, con estos mensajes, porque fueron tres mensajes impresionantes. La verdad que salimos súper contentos, llenos de esperanza, de fe, y saber que tenemos un Padre Celestial, que si nosotros clamamos a Él, dice su palabra que Él nos responde. Así que usted tiene que aprender a orar, tiene que aprender a buscar el rostro de Dios, en cualquier situación, no solamente cuando estamos mal, porque la gente suele buscar a Dios cuando está mal. Pero para qué esperar a estar mal para buscar a Dios cuando estamos bien, tenemos que ser agradecidos. David decía en el Salmo 34, Alabaré al Señor en todo tiempo, en todo tiempo su alabanza estará de continuo en mi boca. Entonces, continuamente tenemos que buscar el rostro de Dios, ser agradecidos con Dios, y exaltarle porque Él es Dios. Él es el Todopoderoso. Para Él no hay nada imposible, porque su palabra dice que al que cree, todo le es posible. Así que con esta introducción, bueno, pues vamos a orar, vamos a bendecir nuestra nación mexicana, porque ayer nos llegaba una noticia que en lo personal a mí me impresionó. El saber que están tratando de aprobar el aborto, que no sé cómo quedó esto, pero el día de ayer cuando se dio la noticia estaba el 50% y el 50%, tratando de aprobar esta ley que, bueno, yo creo que de ser así va a traer una gran desgracia a nuestra nación mexicana. Creo que nosotros estamos a favor de la vida, porque nadie, nadie puede quitarle la oportunidad a nadie de vivir. Cuando Dios nos crea, nos crea con un propósito. Y yo creo que todos tenemos un propósito en esta tierra. Eso es cierto. Desgraciadamente se han tomado decisiones no muy factibles para el progreso de la nación mexicana. Así es como esta ley, que prácticamente está aboliendo la vida. Siendo que años antes, podemos decir, siglos antes, se luchó por la libertad, se luchó por el derecho a vivir, por las garantías individuales. Y ahora estamos viendo un México muy diferente a ese México, a ese México soñado. Pero aún hay tiempo, aún se puede levantar gente que dice, yo quiero que el propósito de Dios, que la voluntad de Dios sea hecha en mi México. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es gracia, es misericordia. La voluntad de Dios es vida. Claro que sí, la palabra de Dios dice que Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. Y la verdad, cuántas veces nos hemos dado cuenta de historias de niños que aparentemente no debían de haber nacido y nacieron y hoy son unos grandes médicos, un gran, que qué, una carrera X, un gran arquitecto, un abogado. Sí, la verdad que es así. Entonces usted no sabe. Yo espero que, bueno, aún no lo sé, ¿verdad? En la soberanía de Dios permita que esta ley se apruebe. Y si llegara a ser así, yo quisiera que cada mujer pudiera tomar conciencia en su vida, ¿verdad? Si en un momento dado quedase embarazada y no quisiera ese bebé, ojalá, ojalá que ella decida guardar la vida de ese niño, porque igual ese niño la va a cuidar, igual ese niño va a ser una bendición en su vida. Que no atentemos contra la vida, que no atentemos contra los principios que Dios ha establecido. Porque cuántas familias de verdad, cuántas parejas se casan y están luchando por tener un bebé y no pueden. Y si tú vas a tener un bebé y, bueno, no se dieron las cosas como se planeaban, o a lo mejor fue un desliz por ahí, yo te digo, dale esa oportunidad a ese bebé. Lucha por él y, bueno, a lo mejor, puedas decir, es muy difícil. Pero creo que cuando una persona toma una mala decisión, tendrá que cargar con su vida con esa culpa. Vamos a ir a una pequeña pausa. Tenemos un teléfono por ahí. Teléfonos en cabina, 324-4466, llámenos. Claro que sí, y si tiene alguna necesidad, recuerde que para Dios no hay nada imposible, porque al que cree, todo le es posible. Vamos a ir a una pequeña pausa, regresamos. El despertar es aquí y ahora. El despertar es aquí y ahora. Continuamos. Mi vida está confiada en Dios, mi vida está confiada en Cristo, mi vida está confiada en Él. No te amanece, Señor, y en las pruebas sin luchar, porque has prometido, Señor, siempre estar conmigo. Ni en las pruebas sin luchar, porque has prometido, Señor, siempre estar conmigo. Aunque vengan tormentas y luchas, en mi barca ahí está él Aunque vengan tormentas contrarias, en mi barquilla ahí está él No temeré, porque siempre estás conmigo Y al instante la tempestad pasa, porque él es mi amigo Mi vida está confiada en Dios, dice esta canción Y espero que tu vida también esté confiada en Dios Dice, aunque vengan tormentas, vientos contrarios, vengan situaciones difíciles Podamos decir como esta canción en esta mañana Mi vida está confiada en Dios Y bueno, pues hablábamos acerca de los acontecimientos que están sucediendo en nuestra nación Y que ojalá, ojalá, todas aquellas personas que están contra esta inmoralidad Porque la verdad podemos hablarlo de esta manera En contra del aborto, el aborto es muerte Pues ojalá que podamos levantar nuestra voz y decir No estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo Creo que Dios da la vida y solo Dios puede quitar esa vida Así que en esta mañana, bueno, también queremos bendecir nuestra nación mexicana Y que Dios le dé sabiduría a nuestros diputados, a nuestros senadores, a toda la gente que de alguna manera está tomando estas decisiones Y pues vamos a bendecir nuestra nación mexicana Padre, te damos gracias en esta mañana por la bendición que nos das de poder salir al aire De poder, Señor, hablar de tu palabra, hablar de tu amor, hablar de tu misericordia Bendecimos nuestra nación mexicana, Señor Bendecimos a nuestro Presidente de la República Y a cada persona que está en eminencia, Señor Sabiendo que un día también ellos estarán delante de tu presencia Rindiendo cuenta, Señor, de todo lo que se está haciendo Padre Celestial, ojalá que pueda ser gente que traiga bendición a esta nación y no maldición Bendice, Padre Celestial, este tiempo que vamos a estar en este lugar Queremos pedir, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe, el que nos lleve a toda verdad Padre, usa nuestras vidas y prepara los corazones de aquellas personas que están escuchando este programa Bendecimos tu nombre y te damos a ti toda la gloria y toda la honra En el nombre de Jesús, Amén Y bueno, pues vamos a comenzar con un tema que tenemos en esta mañana Un tema bastante importante Porque Jesús dijo, en este mundo van a tener aflicción Él nunca nos prometió, verdad, que en este mundo íbamos a encontrar al 100% la felicidad La felicidad la vamos a encontrar cuando estemos allá en el cielo con Él El 100% que ya los problemas y las situaciones difíciles, pues se quedarán en esta tierra Así que no nos encariñemos con lo que tenemos aquí Porque hay una esperanza en Cristo Jesús Y bueno, tenemos un pasaje que hemos tomado Vamos a hablar de José ¿Quién nos recuerda a José? Este jovencito soñador, José el soñador Se han hecho obras de teatro, se han hecho películas Y bueno, cuántas cosas sobre este varón Y hoy pues vamos a saber un poquitito de él Porque él tuvo que, para que sus sueños se hicieran realidad Él tuvo que pasar por unas crisis impresionantes Y hoy vamos a aprender un poquitito de qué fue lo que hizo José Estando en esa situación Porque, bueno, pues él era un niño, era un jovencito Que de alguna manera, sus hermanos ya eran mayores Y él era el último, era el consentido de su papá Y obviamente a sus hermanos, pues como que no les gustaba esta situación Y un día el padre de estos once muchachos los mandó a pasar las ovejas y por allá Pero los hijos no regresaban Y entonces Jacob o Israel Porque recordemos que Dios le cambió el nombre a Jacob Dándole el nombre de Israel Pues ya estaba un poquito preocupado, me imagino Y aquí en el versículo, en el capítulo 37 En el versículo 13 Mire, vamos a comenzar desde ahí lo que dice esta historia Y dijo Israel a José Tus hermanos apacientan las ovejas en Siquén Ve y te enviaré a ellos Y él respondió, eme aquí E Israel le dijo, ve ahora mismo Vea cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas Y tráeme la respuesta Y lo envió del valle de Hebrón Y llegó a Siquén Y lo halló un hombre andando el errante por el campo Y le preguntó a aquel hombre diciendo ¿Qué buscas? José respondió Busco a mis hermanos Te robo que me muestres dónde están apacentando Aquel hombre respondió Ya se han ido de aquí Y yo les oí decir, vamos a Dotán Entonces José fue tras de sus hermanos Y los halló en Dotán Cuando ellos lo vieron de lejos Antes que llegaran cerca de ellos Cospiraron contra él para matarle Y dijeron el uno al otro He aquí, ahí viene el soñador Ahora pues venid y matémosle Y echémosle en una cisterna Y diremos Alguna mala bestia lo devoró Y veremos que será Y veremos que será de sus sueños Cuando Rubén oyó esto Lo libró de sus manos y dijo No lo matemos Y le dijo Rubén No derrameis sangre Echarlo en esta cisterna Que está en el desierto Y no pongáis manos en él Por librarlo así de sus hermanos Para hacerle volver a su padre Y sucedió pues que cuando llegó José A sus hermanos Ellos quitaron a José la túnica La túnica de colores Que tenía sobre sí Y le tomaron y le echaron en la cisterna Pero la cisterna estaba vacía No había en ella agua Y se sentaron a compartir A comer pan Y alzando los ojos Miraron y aquí una compañía de ismailitas Que venía de Galat Y sus camellos traían Aromas, bálsamos y mirra E iban a llevarlos a Egipto Entonces José dijo a sus hermanos ¿Qué provecho hay en que Judá dijo a su hermano ¿Qué provecho hay en que matemos A nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismailitas Y no sean nuestras manos sobre él Porque él es nuestro hermano Nuestra propia carne Y sus hermanos convinieron con él Estamos leyendo un poquitito De cómo los hermanos de José No lo querían ¿Por qué? Bueno, porque un día a José Se le ocurrió contarles Lo que Dios estaba poniendo en su corazón Soñó y les dijo algo Que a ellos no les pareció Y desde ese momento tomaron un coraje Empezaron a odiarlo Y sobre todo, bueno, porque también el papá Me imagino que Como en muchas familias, ¿no? El más chiquito lo apapachan Lo cuidan, lo protegen Y pues como que el más chiquito Siempre lleva una carga muy difícil Y en este caso, José Bueno, este Con su corazón limpio Va, busca a sus hermanos Le lleva el mensaje que su papá le da Les lleva el queso Les lleva el pan Les lleva la comida Y están comiendo ellos Y ellos se están tramando contra José Pero gracias a Dios Que Dios le da entendimiento A Rubén, su hermano mayor Le dice, ¿sabes qué? Es nuestro hermano Es nuestra sangre No podemos matarlo Mejor vamos a venderlo O sea, tratando de liberarlo Pero ¿cuántos sabemos Que en medio de todo esto Dios tenía un plan Para la vida de José? Muchas veces Nosotros tenemos Dios tiene propósito Planes para nuestras vidas Pero también el enemigo Quiere destruirnos Recordando lo que dice El Evangelio en San Juan 10.10 Que el enemigo vino para hurtar Matar Y destruir Y a veces el enemigo es así Cuando Dios tiene ese propósito En nuestra vida El enemigo va a sacar Y va a hacer de todo Para sacarnos de los planes Y de los propósitos de Dios Ciertamente José tenía un gran propósito A José se le dio un sueño Y él quiso compartirlo Con sus hermanos Él quiso decirles Ustedes también son parte De este sueño Y muchas veces Nosotros también tenemos Un sueño Tenemos una idea Una promesa de Dios Para nuestras vidas Y queremos compartirla O queremos aferrarnos a ella Y desgraciadamente Ocurren obstáculos Desgraciadamente Llega la enfermedad Llega Este Problemas financieros Llega La aflicción a nuestras vidas Los problemas familiares O a veces hay personas Así como En esta historia de José Que no están felices Con el éxito Que Dios está poniendo En tus manos Que no están felices Con el propósito Y las promesas Que Dios está poniendo en ti Y entonces Esas personas Traman contra ti Y tú caes En la traición Caes en la aflicción Así como estaba José En medio de una cisterna Sin saber Qué iba a pasar Sin saber Qué seguía de su vida Si se iba a quedar En esa cisterna Si alguien Lo iba a rescatar Si alguien iba a oír Sus gritos Si alguien iba a oír Algo de él Realmente estaba pasándola mal José Vamos a ir a una pausa Si nos puedes dar El número de teléfono Para que nos llamen Claro que sí Teléfono en la cabina 324-4466 Llámenos Ah, se nos está yendo El tiempo rapidísimo Y apenas estamos Con la introducción Pero bueno Yo sé que Dios Tiene una palabra Para su vida Recuerda que para Dios No hay nada imposible Y al que cree Todo le es posible Vamos a ir A esta pequeña pausa No le cambies Regresamos El despertar es aquí Y ahora Continuamos Estás triste Tienes problemas Tu situación es difícil ¿Ha perdido sentido tu vida? Recuerda No estás solo Cristo es la solución Ante cualquier situación Ven a Fuente de Vida Centro Familiar Cristiano Nos reunimos jueves y domingos A las 6 de la tarde En el Hotel Diana del Bosque Junto a la Facultad de Medicina Te esperamos Es tiempo de despertar Un nuevo amanecer en la Radio Cristiana de Morelia El doctor Elías Andrés 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 Rendón y sus invitados Le esperan todos los días De 6 a 7 de la mañana Por XHATM Radio Fórmula Es tiempo de despertar Hazlo con nosotros diariamente Porque al que cree todo le es posible Es tiempo de despertar Al que cree todo le es posible Es tiempo de despertar Ya regresamos Ya regresamos Ya regresamos ¡Gracias! 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 Es como no mirar la luz de un nuevo día Es como no sentir en mí vibrar la vida Vivir sin ti Es vivir triste, sin anhelos y sin sueños Sin la esperanza de mis logros y deseos Estar en ti, mi Dios, estar en ti Estar con Dios, que si están sin Dios, yo creo que mejor estar con Dios Dice Wendy y Cristal, ¿verdad? Son dos muchachitas Bueno, ya no tan muchachitas que nos están cantando esta mañana Y hablando, bueno, que sin Dios, la verdad, no vale la pena vivir Y bueno, todos, todos en esta vida enfrentaremos crisis Los tiempos difíciles son oportunidades para demostrar nuestra fe La fortaleza y la creatividad que podamos tener en esa situación El Señor nos va a ayudar a superar toda tribulación En estos momentos estamos hablando de la vida de José José comenzó en una crisis En ese momento él ni siquiera se imaginaba Su papá solamente lo había mandado para que viera cómo estaban sus hermanos Para que les llevara algo de comer Sin saber que en ese Sus hermanos estaban tramando algo tan difícil para la vida de José Y vamos a ver cuál fue la actitud de José Qué actitud tenemos que enfrentar O mostrar en el momento de la crisis La palabra de Dios nos dice que José se mantuvo firme No supo, yo me imagino que le dolió en su corazón lo que sus hermanos le estaban haciendo Y bueno, no fue fácil enfrentar esa situación Pero vuelvo a repetir Los tiempos difíciles son oportunidades para demostrar nuestra fe Fortaleza y creatividad El Señor te ayuda a superar cualquier tribulación Cuando estemos en Dios, cuando busquemos a Dios con todo nuestro corazón Él nos va a ayudar a superar toda tribulación Toda situación difícil, toda crisis Porque muchas personas cuando caen en crisis Cuando hay una situación difícil Optan por deprimirse, por sentirse tristas Por amargarse, por no sé, enojarse toda la vida y no disfrutar Y no ver que es la oportunidad para ver la intervención divina Para ver la mano de Dios en nuestras vidas El Señor nos ha dicho Básate en mi gracia Porque mi poder se fortalece en tu debilidad Nosotros debemos estar conscientes de esa parte Hay que estar conscientes también de que la aflicción De que esas tribulaciones no son para siempre De que debemos aferrarnos a las promesas de Dios En Romanos 8.18 dice Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente No se comparan con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse Las aflicciones que estás viviendo en este momento Los problemas que estás viviendo en este momento Las enfermedades o la enfermedad que estás viviendo en este momento No se comparan con lo que Dios quiere mostrar en tu vida El Señor quiere mostrar su poder en tu vida Así como quería mostrar su poder en la vida de José Aun cuando ese estaba en la cisterna Aun cuando ese estaba en el pozo Él no sabía que seguía Él tal vez pensó en la muerte Pero aun así Él se mantenía firme En la promesa y el propósito que Dios tenía para él Así tú en esta mañana Yo te invito a aferrarte de estas promesas A confiar en Dios y saber Que no somos nosotros quienes nos sostenemos a nosotros mismos Sino es Él el que nos sostiene Y en Jeremías 32.27 dice He aquí yo soy Jehová Dios de toda carne Habrá algo imposible para mí El Señor nos dice Hay algo imposible para mí Yo que te estoy sosteniendo Yo que soy tu padre Yo que te guardo Yo que he dicho que voy a estar contigo hasta el final Hay algo imposible para mí Tu aflicción es más grande que yo Tu enfermedad es más grande que yo El Señor te está diciendo en este momento Para mí no hay nada imposible Aun cuando estés en esta aflicción Yo te voy a hacer crecer Y yo voy a hacer cumplir esa promesa en tu vida Claro que sí Y mira a veces las crisis vienen en momentos que uno ni lo espera Yo me imagino que en la vida de José Él no esperaba una situación de esta naturaleza Que sus hermanos estuvieran atentando contra su vida Y más Cuando lo metieron en la cisterna Pues imagínate los pensamientos que le llegaron a él En ese momento tan difícil Que sus propios hermanos estuvieran tratando de quitarle la vida Tratando de frustrar los sueños que Dios había puesto en su vida Porque yo estoy segura que José jamás lo hizo con altanería De decir, saben que Dios me mostró esto Y ustedes se van a inclinar un día ante mí Y todas esas cosas Yo creo que ellos ni siquiera se... José ni siquiera se imaginaba esas cosas Entonces el ver, imagínate el rechazo de sus hermanos El ver cómo estaba siendo agredido en algo que él no estaba comprendiendo Ha de haber sido algo muy difícil en la vida de José Sin embargo, José aún siendo muy joven Él probablemente, no lo sé Entendió que era parte de la vida Y que había un Dios Todopoderoso Que en un momento le iba a hacer justicia Y lo mismo sucede en nosotros A veces llegan crisis inesperadas a nuestras vidas Situaciones difíciles Que nos hacen tambalear un poquitito Y decir, bueno, ¿cómo voy a solucionar este problema? ¿Qué es lo que voy a hacer? Mucha gente cae, como decía hace un momento En la depresión, en la tristeza Porque no sabe lidiar con esa situación Con esa crisis que llegó a su vida Pero creo que la Biblia nos muestra Hombres y mujeres que aprendieron a confiar en Dios A esperar en Dios Y mire lo que dice el Salmo 46.1 Dios es mi amparo y fuerza No es mi pronto auxilio en las tribulaciones Pero tenemos que aprender a poner nuestra mirada en Dios A confiar en Dios Porque dice David hablando Otro personaje también Que aprendió a confiar en Dios De una manera extraordinaria Porque en medio del conflicto Porque también él fue perseguido para matarlo Siempre estaban constantemente en lucha Sus enemigos estaban siempre contra él Queriendo quitarle la vida Pero David también se mantuvo confiando en Dios Creyéndole a Dios Y Dios le dio la victoria Y de la misma manera José José estaba entrando en esta crisis Estaba haciendo el comienzo de un proceso De Dios en su vida Y cuántas veces Dios nos lleva A través de un proceso Para que nosotros Busquemos a Dios Un corazón cuando tiene soberbia Un corazón cuando lo tiene todo Piensa que no necesita a Dios Pero cuando viene el dolor a nuestras vidas Y nuestro corazón se quebranta Decimos Señor Perdóname O sea Necesito buscarte Buscarte de todo corazón Y mucha gente se vuelve a Dios De verdad Nosotros hemos visto Como en la iglesia Llega gente con problemas Y que bueno Porque Los problemas nos acercan a Dios Para buscar soluciones A la necesidad Pero a veces queremos hacerlo A nuestra manera Que Dios nos responda A la voz de ya Cuando toda una vida La hemos vivido en desorden La hemos vivido Este Como nosotros queremos Y de inmediato Llegamos a la iglesia Y queremos que Dios Nos resuelva el problema Inmediatamente Para Dios no hay nada imposible Rodrigo leía Lo de Jeremías Dice Yo soy Dios de toda carne Habrá algo difícil Que sea para mí Te pregunta el Señor En esta mañana ¿Hay algo que sea difícil Para mí? Yo creo que nada Es difícil para Dios Más bien nosotros Somos difíciles En nosotros mismos Para comprender Que Dios Permite los problemas En nuestras vidas Para que volvamos Nuestra mirada a Él Permite los problemas En nuestras vidas Para que nosotros Podamos ver su gloria En nuestras En reflejada En nuestras vidas En nuestro diario vivir Pero a veces no lo entendemos Dios es un Dios De procesos Dios es un Dios Que trata con nosotros Para llevarnos A madurar Para llevarnos A cambiar En ciertas áreas En nuestras vidas Que necesitamos cambiar Pero a veces Nosotros no entendemos El mensaje Y estamos en una crisis Y mucha gente Se queda parada En esa crisis Y toda la vida La escuchamos Hablar de la misma crisis Que vivió hace 20 años atrás Y todavía sigue hablando De la misma situación Que le afectó Que le lastimó Que le hirió Que Cuántas cosas Guardando odio Guardando rencor En sus corazones Y no viendo La gloria de Dios Pero si en esta mañana Hay alguna persona Que nos está escuchando Y dice Bueno yo tuve una crisis Tal tiempo Que marcó mi vida Y yo ese resentimiento Lo he guardado por años No puedo ser libre De esa situación Hoy el Señor Está hablando a tu corazón Y Él como Como José Espera que tú Respondas De una manera diferente Porque en el En el transcurso De esta historia Veremos como José Respondió Ante las agresiones De sus hermanos Era una situación Difícil El corazón De José Se quebrantó Me imagino Que José lloró Siendo un jovencito Quien no Le dio temor En su corazón Probablemente De todo lo que Estaba aconteciendo Porque no sabía Que era lo que iba a seguir Sin embargo La palabra de Dios Dice que Dios Tenía un plan Y un propósito Para la vida de José Y aun cuando No se veía nada Aun cuando todo Se veía oscuro Dios seguía En la vida de José Y José Confiaba en Dios Y esta mañana No se cual es la crisis Por la que estas atravesando Pero estoy segura Que Dios Esta contigo Eso es cierto José Tenia Únicamente Así la pequeña cantidad De 17 años Imaginen un muchacho De 17 años Siendo traicionado Por sus hermanos Y siendo aventado Un pozo Viéndolo de manera cruda José no tenía Ninguna esperanza Pero Aquí hay dos tipos De personas Las personas Que ponen sus ojos En Dios Y las personas Que ponen sus ojos En ellos mismos En primera de Pedro 5 Este Verso 6 Dice Humillaos pues Bajo la poderosa mano De Dios Para que los exalte Cuando fuera tiempo Echando toda vuestra Ansiedad sobre él Porque él tiene Cuidado de vosotros El señor estaba Teniendo cuidado De José Aún estando En ese pozo El señor estaba Aún planeando Ese propósito Aún cuidándolo Aún guardándolo Y nosotros Debemos estar Conscientes De esa parte El señor Aún está Guardándonos En medio De la aflicción No debemos De pensar Que estamos Solos En esto No debemos De pensar Que debemos Guiarnos Por nuestras Propias fuerzas Porque el señor Va a pelear La batalla Por nosotros Pero debemos Tener nuestros ojos Puestos en él Nuestra confianza Puesta en él Y saber Una vez más Lo digo Saber que no somos Nosotros quienes Nos sostenemos A nosotros mismos Claro que sí Claro que sí En ese momento Tan difícil De José Bueno pues vamos Vamos a ver Cómo respondió Él ante esta situación Nuestra confianza Está en Dios Cuando estamos Enfrentando Esos tiempos Difíciles Nuestra fe Resalta En medio De esa situación Yo espero Que sí Yo espero Que sí Y que hoy Determinemos Buscar a Dios Con todo nuestro corazón Los tiempos No son buenos Los tiempos Son malos Los tiempos Bueno la Biblia Que este libro Que ya data De muchísimos años Hoy Hoy es el libro Más actual Hoy Hoy se está cumpliendo Todo lo que en ella Está escrito Y la verdad No podemos seguir Cerrando nuestros ojos Y decir no pasa nada Cuando estamos viendo Que cada palabra Que está escrita En este libro Que se llama Biblia Que es la palabra de Dios Se está cumpliendo En nuestros propios ojos Y Dios quiere Que el hombre se arrepienta Que vuelva su mirada a él Y que bueno Si tenemos tiempos difíciles Realmente Los tiempos que vienen Son tiempos muy difíciles Estamos viendo Una alteración Climática Terrible A nivel mundial Y esto Esto ya lo tiene Profetizado La palabra de Dios O sea lo que para el mundo Es noticia Para nosotros Ya es historia Porque realmente La palabra de Dios Es viva Y es eficaz Y cada parte de ella Se está cumpliendo Así que si usted está pasando Un tiempo difícil Saque su fe a relucir Créale a Dios Mire a Dios Búsquele a Dios Con todo su corazón Y usted tendrá Una respuesta Vamos a ir a una Una pequeña pausa No le cambie Regresamos El despertar El despertar es aquí Y ahora Continuamos Estás triste Tienes problemas Tu situación es difícil ¿Ha perdido sentido tu vida? Recuerda No estás solo Cristo Es la solución Ante cualquier situación Ven a Fuente de Vida Centro Familiar Cristiano Nos reunimos jueves y domingos A las seis de la tarde En el Hotel Diana del Bosque Junto a la Facultad de Medicina Te esperamos Es tiempo de despertar Un nuevo amanecer En la Radio Cristiana de Morelia El doctor Elías Andrés Rendón Y sus invitados Le esperan todos los días De seis a siete de la mañana Por XHATM Radio Fórmula Es tiempo de despertar Hazlo con nosotros diariamente Porque al que cree Todo le es posible Es tiempo de despertar Escucha esta gran verdad Al que cree Todo le es posible Es tiempo de despertar Ya regresamos Ya regresamos Desde ayer Ha quedado un vacío En mi corazón Pues papá Se ha marchado de la casa Y no sé por qué En la escuela Yo le dije a mis amigas Que era muy feliz Pero ahora Que te has ido De la casa No sé qué decir Vuelve a casa Vuelve a casa Papá Vuelve a casa Otra vez Que mamita Y mis hermanos Te queremos ver Le damos gracias a Dios En esta mañana Por tu vida No sé en dónde estés Si ya estás trabajando Estás en camino A la escuela Al trabajo Vas en una combi En un taxi Dios te está dando La oportunidad De escuchar su palabra En esta mañana No lo eches en saco roto Dios habla Y bueno Nosotros tenemos que ser Sensibles a la voz de Dios Porque bueno Su palabra es viva Es eficaz Y a través de este mensaje Ojalá Tú puedas reflexionar Y si te encuentras En alguna crisis En algún problema En alguna situación difícil Este es el momento De volver a Dios Y decirle Señor Probablemente No he entendido Lo que ha pasado En mi vida Porque a veces Llegan injusticias Llegan situaciones Difíciles Y no sabemos Cómo enfrentarlas Y nos quedamos Estacionados ahí Siempre quejándonos De esta situación Que nos pasó La situación que vivimos Y no podemos ver La mano Y la gloria de Dios La palabra de Dios Nos dice en Filipenses Uno que toda buena Dádiva Y todo don perfecto Solamente proviene De Dios Las cosas buenas Quiero que entendamos Esta mañana Provienen de Dios Pero Dios es permisivo Y en su soberanía Él permite Que ciertas cosas Vengan a nuestra vida Para quebrantar Nuestro corazón Y las crisis Son un elemento Son un factor Bien importante Que quebranta Nuestro corazón Y que a veces No entendemos Por qué Dios permite Esas situaciones Difíciles Que atormentan Nuestra vida Que nos quebrantan Pero yo creo Que cuando aprendemos A volver nuestra mirada A Él Él pone una paz En nuestro corazón Dice su palabra Viene una paz Que sobrepasa A todo entendimiento Y en esta mañana Si tú estás pasando Por una crisis Por una situación familiar Por una En tu matrimonio Con tus hijos En no sé Otra situación Que estés viviendo Dios está hablando A tu corazón Y dice Hijo Es hora de levantarse Es hora de creer Es hora de caminar Y ver mi gloria Así que estamos hablando De este Este jovencito Que bueno Sus hermanos De alguna manera Tuvieron coraje Con él También entendemos Que había un padre Que le esperaba Porque pues era El hijo De su vejez Y bueno Le amaba Y él esperaba Que su hijo regresara Sin embargo Todo lo que se había Tramado contra él El hijo no volvería En un buen tiempo Y el corazón de Jacob También O el corazón de Israel También se quebrantó Y bueno Dios tratando A veces con las familias Esta era una familia Que bueno La mamá de José Había muerto Sabemos que era Raquel Y este Y José pues solamente Tenía a su padre Sus hermanos Pues habían sido Hijos de De otra Esposa de De Bueno en ese tiempo Se valía No me vayan ahora Con que Con que Yo también quiero Porque más problemas Se ponen encima Pero bueno Este Y está José viviendo Esa situación Tan difícil Y es el comienzo Porque solamente Estaba siendo El comienzo De la crisis Y de todo Lo que José Tendría que vivir Cuando sus hermanos Deciden venderlo A estos Madrianitas Estos mercaderes Que iban Hacia Egipto Y bueno Sabemos que Para ese rumbo Iba José Y no llevado De buena manera Sino vendido Y como esclavo Eso es cierto Si Examinamos la Biblia Vamos a darnos cuenta De que los grandes hombres De la Biblia Tienen algo en común Se han dado cuenta De que Dios Tiene el control Sobre todas las cosas Y lo han reconocido José estaba siendo vendido Los hermanos dijeron Ay para que lo dejamos Que se muera en la cisterna Mejor Lo vendemos Y ya Nos ganamos algo de dinero Igual nos deshacemos De esta carga Si vamos también A la historia de David También era el exiliado Era el no querido Por los hermanos Era el más pequeño Al que no le ponían atención Y así Varios personajes Así varias personas Dentro de la Biblia Que vivieron Siendo exiliados Que vivieron En la aflicción Que vivieron Siendo personas A las que no se les consideraba Nada Pero Dios Tomaba Esa parte Vila y menospreciada Y la levantaba Y la aflicción Nos sirve a nosotros Para crecer Nos sirve para fortalecernos Nos sirve para que Dios Nos capacite Y nos lleve a cumplir Esas promesas Y ese propósito El Señor Está buscando Que nosotros Podamos Sostenernos de Él Que podamos Este Confiar Confiar plenamente en Él Yo veía El día de ayer Una película Y Hay una frase En esa película Que Me sonó muy interesante Siempre Siempre Quieren hacer muy Hollywoodense Todas las partes Bíblicas Cuando se trata de Dios Pero esa frase Creo que Estuvo muy certera Y muy buena Dice Ante toda esta aflicción Ante todos estos problemas Solo Nos queda decirle Sí a Dios Nos queda Poner nuestros ojos En Dios Y confiar en Él Aun cuando no tengamos Esperanza No tengamos nada más Que podamos hacer Claro que sí Yo creo que lo mejor Que podemos hacer Es confiar en Dios En medio de toda situación Porque cuando nos resistimos Luchamos Luchamos Y no solamente Nos desgastamos En nuestro interior Sino nuestras fuerzas físicas También se refleja La situación Y por eso hay gente Que tú la ves Y con una cara de Guau ¿Qué te pasó? Y es porque No supieron Que la crisis Que llegó a sus vidas Fue para que buscaran a Dios Fue la barca Que Dios puso Para que llegaran al otro lado Pero a veces no se entiende Esa situación Y bueno pues Yo creo que no vamos a tratar De entender a Dios Si no vamos a creerle En esta mañana Vamos a saber Que Él tiene el control De todas las cosas Nos parezca o no nos parezca Él es Dios Y Él hace y permite Las cosas como Él quiere Pero nosotros Tenemos que aprender A confiar Cuando nosotros Aprendemos a confiar en Él Los que salimos ganando Somos nosotros Porque cuando dice Primero dice Los que confían en mí No serán avergonzados Eso es algo hermosísimo Y cuando David Estaba en esa crisis En ese problema Él podía decir Dios es mi amparo Dios es mi fortaleza No importa Si se mueven los montes Si los collados tiemblan Dios está conmigo Y si Dios está conmigo Yo no voy a temer Ojalá que pudiéramos Decir eso en esta mañana Todas las personas Que están sufriendo Que están pasando Una situación difícil Que diga Dios es mi fortaleza Dios es mi amparo Dios es mi castillo fuerte Dios es mi escudo Dios es mi libertador Me va a libertar De esta aflicción Yo creo que a veces Somos muy cómodos Nosotros queremos Que todo nos salga bien Que todo marche perfectamente Pero cuando todo Marcha perfectamente Son muy pocos Los que buscan a Dios Generalmente cuando Todo nos va Así como miel Salen hojuelas Todo sale bien La familia está bien Hay una economía Bastante buena Hay un buen trabajo Hay salud Hay todo Pues nosotros decimos Bueno ¿Por qué no nos vamos aquí? ¿Por qué no nos vamos allá? Y se disfruta la vida De esa manera vana Sin pensar que un día Estaremos en la presencia de Dios Sin pensar que un día Vendrá la crisis Y si no estamos Aferrados a la mano de Dios Si no hay fe En nuestro corazón Vamos a ser candidatos Para quedarnos tirados En el hoyo O en la cisterna Como en este caso José Y no salir de ella Quedarnos ahí Renegando de todo Lo que nos ha acontecido Y así como Que cuando hay Ciertas situaciones O crisis Que no podemos salir adelante Sentimos que todo el mundo Conspira contra nosotros Que ya no solamente Estamos en la crisis Que estamos viviendo Sino ahora Nuestra mentalidad Ha cambiado Y ahora pensamos Que todos están contra nosotros Y hay gente Que solamente habla De esas cosas Cuando yo creo Que Dios le está hablando Y está tocando a su corazón Diciendo Sabes que es el momento De volver a mí Porque sabes Dios nos ama Tanto Tanto Que Él no quiere dejarnos Como estamos Él quiere que se produzcan Cambios en nosotros La palabra de Dios Dice que Él quiere Que lleguemos a la estatura Del varón perfecto A la estatura De su hijo Jesucristo Y bueno Yo creo que Tenemos que trabajar En esa área Tenemos que fortalecernos En Dios Tenemos que esperar En Dios Y aunque no entendamos nada Vamos a creerle a Dios Porque en Dios Hay promesas Y dice la palabra de Dios Que las promesas en Dios Son sí Y son amén O sea Las promesas de Dios Se cumplen Pero vamos a permitir Que esas promesas Se cumplan en nuestras vidas Porque mucha gente dice Es que yo clamo a Dios Es que yo busco a Dios Es que la estoy pasando mal Y no veo una respuesta A mi vida Y la quiere ver En un dos por tres Cuando su vida Completita De hasta los cuarenta Cincuenta años No ha mirado a Dios No ha buscado a Dios Y quiere que Dios Le responda En un dos por tres Sabe Cada decisión que hacemos Sin consultarla Dios tiene consecuencias Y las consecuencias Se van a quedar En nuestras vidas Dios nos perdona Claro que sí Cuando venimos a Él Con un corazón quebrantado Y nos ponemos Ante su presencia Y le pedimos Que nos perdone Él nos perdona Tenga la certeza Y la seguridad De que así es Porque la sangre de Cristo Tiene poder Para perdonarnos Todos nuestros pecados Pero hay consecuencias De nuestras malas decisiones Y es ahí donde no entendemos Porque mucha gente dice Es que yo ya vine al Señor Yo ya le pedí perdón Y todo eso Pero todavía sigo en esto Claro ¿Cuántos años no viviste En desorden? ¿Cuántas veces no buscaste a Dios? Y ahora queremos Que se nos solucione la vida En un dos por tres Eso no es posible Dios es un Dios de procesos Dios nos lleva A que maduremos A que dependamos de Él A que empecemos a confiar en Él En medio de toda crisis Y cuando nosotros decimos Señor Tú eres el que manda en mi vida Y mi vida está en tus manos Así que cuando viene la crisis Nosotros esperamos en Él ¿Y saben qué? Vemos la gloria de Dios Porque dice Señor Creo que Que cuando no entendemos la prueba Es como cuando el que va a la primaria ¿No? O cualquiera Secundaria Preparatoria No sé Y no pasa el examen Pues se va a quedar O sea Le parezca o no le parezca No pasó Y lo mismo sucede a nosotros En la crisis Si no entendemos el mensaje Si no entendemos lo que Dios está hablando En ese momento difícil Pues nos vamos a quedar estacionados Un buen rato ahí Y luego decimos ¿Por qué? Pues porque somos cabezones Dice la palabra de Dios Porque hay dureza en el corazón No queremos dar nuestro brazo a torcer Y queremos que las cosas se hagan Como nosotros queremos Yo te digo No es así No es así Dios quiere trabajar en nuestra vida Y vamos a permitir que Él trabaje en nuestra vida Y la verdad Se nos fue el tiempo rapidísimo Rapidísimo Pero yo creo que el día de mañana Estaremos continuando con Con este tema Y esperamos que Dios Hay hablado a tu corazón Que realmente tú seas sensible Que mira Este pasaje lo puedes leer En Génesis Desde el capítulo 37 En adelante Puedes ver la vida de José Y cómo Él estuvo respondiendo A las crisis Y cómo Él pudo Y supo guardar su corazón Y aprender a confiar en Dios Y esta mañana yo te digo Aprende a confiar en Dios Así que nos estamos despidiendo Este Rodrigo Si quieres decir algo No, yo creo que sería todo solo decirles Un buen día Pongan sus ojos En las promesas de Dios En su voluntad Y sigan adelante Que Dios les bendiga Nos escuchamos el día de mañana Sea feliz, nada le cuesta ¡Suscríbete al canal!